Tras casi nueve años, ex-manager de Cancerbero confesó haberlo asesinado junto a su amigo. Fue Natalia Améstica quien confesó cómo asesinó a Cancerbero y a Carlos Moulme, descartando así que Cancerbero se haya suicidado, como se dijo hace muchos años. Este fue el testimonio de Natalia, quien contó cómo ocurrió todo tras colocar al prama la bebida de ambos. Dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las once de la noche, acompañado de tres funcionarios del CEMI, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio o suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del CEMI, el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franera, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio o suicidio.